Hermano, voy purgando las distancias Juntaré la zarita, tú eres mi hermano Aunque poco nos veamos Mi corazón siempre único aquí estará Tú es mi oración, siempre te recordarás Tú es mi oración, siempre te, siempre te recordarás Muchas gracias, señor, muchas gracias, Sandra Bueno, quizás no se quede por aquí Y quiero invitar a mis hermanos músicos, cantantes Pero le tengo una pequeña sorpresa Mi hermano Carlos, Michael, Francisco, Timor, Dino, Sandra Vamos a celebrar este hermoso encuentro Haciendo oración y cantando todos juntos Gracias 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 Este es el nombre de Jesús, pero es un nombre que es capaz de poder dar una forma en el partido. Esta canción se llama Nombre, sobre todo el nombre que la vamos a cantar, con todos los instrumentos del Señor. Por más que quieran encontrar, otro nombre no podrá hallar, estoy sobre el nombre de Jesucristo. Por más que quieran encontrar, otro nombre que pueda salvar, ninguno como el tuyo, Jesucristo. ¿Quién es tu corazón? ¿Quién no quiera? ¿Quién tenga la victoria? ¿Quién no quiera? 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 ¿Quién no quiera ¡Gracias! 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 Nuevamente, mis hermanos, agradecerles enormemente. Sé que quizás no fue tanto el tiempo que esperábamos o tanto el ensayo que esperábamos, pero siempre yo confío en la gracia de Dios. Y les doy infinitas gracias porque esta es parte de la historia, quizás como mucho más, de la música para poder alabar y bendecir al Señor. Y que nos quede claro que podrán pasar muchos, pero el Señor no va a pasar nunca. Un aplauso muy grande al Señor. Y a ustedes, y a ustedes, que nos acompañan. ¡Gracias! 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 Muchas bendiciones a cada uno de ellos Nos vemos en los cinco Bien, ¿cómo estamos? ¡Bien! Vamos, pero en oclop con la hora El programa se fue al cielo Bien, estamos un poquito atrasados Como básicamente hora y media del programa Que teníamos acordado Para que vayan calculando sus horarios Nuevamente de salida Pero cuando partí ayer en la mañana predicando Les decía, es importante saber nuestra historia Y realmente ha sido fantástico Ir terminando este encuentro Con estos bellos hermanos En la música que realmente Nos han acompañado muchas veces Sobre todo para, insisto Los que han llegado últimos a esta familia carismática Muchas veces no sabían De quiénes son los cantos Que hacemos en las comunidades de oración Y aquí están sus autores Hermanos que siempre nos están acompañando No vamos a dejar que a los cielos volvamos a ver ¿No? Tiene que ser antes Antes Tomen sus teléfonos Y empiecen a molestarlos A llamarlos a sus diócesis ¿No? Para eso están ¿Amén? ¡Amén! Bien, hermanos Atención, por favor Para nosotros Como el equipo nacional Es parte importante de este momento Porque también Ayer les comentaba Que si hay algo importante En la experiencia de Pentecostés Es las comunidades de oración Y quienes coordinan en las diócesis Las comunidades de oración Son nuestros hermanos diosesanos O arquidiosesanos Dependiendo el lugar Entonces Quiero invitar A que puedan venir Yo creo que Si podemos Si cabemos todos aquí adelante Sería fantástico Vamos a correr un segundo Esto Le pido a mis hermanos regionales Que pasen aquí adelante Mi hermana Giovanna Parra ¿Dónde está la Giovanna? Ahí viene la Giovanna Nuestra hermana Giovanna Giovanna representa A nuestro hermano Francisco Bustamante Que ustedes saben Que él tenía listos Sus pasajes Para venir a Los Vázquez Como regional Pero Ustedes saben Que su papá Sigue delicado De salud Y eso le pidió Estar aquí Seguimos orando Por el papá de Francisco Entonces Giovanna Ella viene En representación De la región también Es Diosesana Recién Entrante También de Iquique Bien Está Mi hermana Vero Representando Santiago A Valle A la región sur Desde el Vía Santiago ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo! Desde el Vía San Bernardo Que esperamos que esté pronto La Valle No es cierto Sin sur Mi hermano Jorge Con Mi hermana Mercedes La Meche Oh, perdón Te logging Gracias.